Intentamos tanque, vamos a ir tanque Vamos a ir con esto Recibe un escudo, bueno, la W y el banquilaje no se nota Esto, revistimiento de huesos, en support, no sé quién coño va a ir, pero bueno Vamos a, por el momento vamos a pillar esto Y ahora dependiendo del equipo que se pillen, que es que no sé exactamente Twisted Bob, ADC quizá Ah, imagino que era mid, este top, esta jungla, Jin, vale, es Xion y Jin Ok, Xion y Jin, interesante 100%, sí, vamos a ir con velocidad de ataque, armadura y vida Y en cuanto a estas, me dan ganas de pillarme esto A ver, el bot, ¿qué irá? El Twisted Fate y el Jin Sí, en el Jin y, no, Jin y Xion, seguramente Voy a pillarme esto Voy con esta en acción, ¿vale? Es arte huevo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Jarva en support Yo me hace partidas que nunca saco la S, pero por el hecho de que al final la partida Intenta jugar bien, intenta hacerlo lo mejor posible, pero al final se va la mierda Así que está complicado Le mete más cooldown en el teleport, ah, vale La predict del directo, espérate, la voy a hacer iniciar Un momento, vale, acabo de hacer la predict Joder, no, hostia, el CC que tiene, madre, tú Vale, 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 vale No, dale al guard, ya nada Ahí, o le das al guard, no se rompe Cuidado, el básico Es la putada de haberme pillado la E En sí la Q hace más daño en early, pero Uff, nivel 2 Menos mal que me he movido hacia un lado No, no me da Vale Van a hacer un combo combo de la hostia, eh Hay que tener un cuidado con estos Pues nada, jugaré un poco safe Voy a intentar, vamos a concentrar Bueno, voy a concentrarme Ya en la anterior del juego como el puto culo Además, tiene un buen combo más que nada por lo de Sion y el tema de la patada Le da un minion, te da, te ralentiza, la W-Gin Pues eso, ahora W-Gin y Stunia Bins Es el combo que tienen, vale Está bastante bien el combo, eh Va a estar lanzando la Q ahora A ver si me acerco A lo mejor ahora la está cargando Ahí está Nah, no puse, vamos a Ahora hay que jugar el save y ya está Uh Es que tampoco iba a hacer mal ahí No, tampoco iba a hacer mal Ese doble Stun que tienen es una puta Sí, sí, en plan La W, ya sabéis, en los juguitos Tienen un combo de estos Toca pelotas De la forma es que hace mucho que no juega Puedo jugar Yasuo A ver, el combo de Yasuo y Jarvan estaba bien Más un sub en el directo de la hits En plan, hacer Jarvan en Yasuo Tiene un min support, sí A ver, el Jarvan no es support Pero, sí, 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 pienso No, vale, voy a cerrar, vale Vale Ten cuidado, ten cuidado Está solo No, no, no Vuelvo a bot No, es que quería saltar aquí Para poner guarda aquí Vale, tiene el pink El cabrón este Vale, el recap Uh, encima es el hex Me mola mazo No sé, leo a Shima No, meto esto No, doy visión también con eso Si no me equivoco Vale, bueno La puta es el CD Que lo tiene, es bastante elevado El CD de Jarvan Ya, hay que me parece normal Pero Ves, es que ahora WGN Tiene muy Tiene muy combo Ey, Vican ¿Qué pasa? Un besito A ver Me tengo miedo Toma Q y me piro Creo que ni le da Claro, te voy a lanzar un minion Cuidado Va No, ya Yo ya no puedo hacer nada Es eso No, es que A mí me podría haber Podría haber metido Ahí la Q Pero es que Te iban a matar igualmente Yo no, a lo mejor moría yo Que va Es que si me pillan así Es que va Es muchísimo CC Piensa que es La patada de Xion Más lo W de Jhin Más la Q de Xion Al final es perma CC Y yo le puedo frenar Pero Es muy difícil El de más que si tú lo frenas Te tienes que tirar encima Ya La puta Liz de mierda aquí Gilipollas Ponla huevo Te jodes Vale Nada Voy a pillar Las blindadas Bueno Uno, uno Aquí le doy al mínimo Más que no Porque Teníamos las tres cargas Que son las máximas Así que Drey Cup Voy a guardar aquí Me habría molado Guardar más por aquí Pero Está en el Drey Cup Vale Va Uno, uno Jhin Bueno Déjamelo gordito Me lo pido Que me mal Me haría cerrar Más en este momento A partida Intenta que no te pillen Si, me quedo No te preocupes Me quedo bajo Lo que te hice Mira, mira Se están viniendo Hacia Vale No, no, no Retirado Creo que os suben Si, si, si Bueno Le ven a matar a Trox Vale Cuidado que a lo mejor No vienen por aquí ¿Ves? ¡Guau, tú! ¡Qué bugazo! ¿Lo habéis visto, chavales? ¿Qué puto susto me ha dado? ¿Cuál llega aquí a la lesión? ¿Qué cojones? ¿Lo habéis visto? El bug visual ese Hostia, tú Pero ¿qué me estás contando, niño? ¿Qué mierda? Vale, yo puedo lanzar una EQ Y meterme Pero es que Veo que están mucho más fuertes Que nosotros Pero bastante mal ¡Oh! Peligro fallo más Sí, sí, sí Le canteo Mira, un ping ¡Hala! Sin ping Vale, no tienen ping Guay Vale, el Drix Sí, no era Voy a ir al heraldo También Pero tengo en cuenta Al jungler Por si acaso ¿Ves los putos bugs visuales? Sí, a ti también, ¿verdad? Es un bug visual Si él se pone a cargar Y tú das justo a visión Y le ves Es como que la CUS No sé por qué Se ve en otro sitio No sé, es raro ¿Qué cojones? Déjame el gordo No, te has quedado el gordo, cabrón ¡No! Ahí se flash No, no hacía falta Ya está A ver, estoy jugando muy safe, pero bajo torre yo si me lanzo, for you. Claire, no sé cuando quiera. También es que KineNearly es puta mierda. Vale, fallo. Es que no veo nada worth it, ni entrar con la IQ aunque esté bajo torre. Mira como corre el puto Jhin con el P veloces, joder, hostia. Es que en cuanto, si han tirado una IQ aunque no te alce, da igual. Si te da ya W y como la tire bien, a la mierda. Vale, déjame el gordito. Vale, en una de estas voy a intentar tirar IQ. Ya, ya está. No, no, si es solo eso. En plan... Que pesados, eh. Un poquito, si. Si quieres ir a comprar que tengo 1700 o si. Si puedes verla todo. Nada, pero es que nada más no es worth it vaciar ahora. Si, ahora la bajo en la meta de subs. Vale. Salió mal. Nada, no muere. Nada, tenía flash y tal. Nada más, también lo he hecho mal yo, pero... Venga, ya hace flash. Me he movido raro porque creí que la puta Elise me iba a lanzar el town. Entonces me moví hacia atrás y no. Nada, el flash EQ ha servido, pero nada. Jhin ha tirado el puto flash. El cabrón. Hijo de puta. Tiene esto. Esto ha gastado esto. Ha gastado todo, pero... Pam, 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 pam. Gracias por el follow, por cierto, Javier y Camilo. Un abrazo. Gracias por el follow, por cierto, Javier y Camilo. Un abrazo. Ten cuidado. No, 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 no! No, no! No, no, no! Es que está muy bajo 3. Vale. Viene el Elise, a lo mejor. Con suerte. No, bueno Yo que tú me quedaría en torre Nah, voy a bot Vuelvo para allá Ves, ahora estás mal posicionado Ahora te vas a tener que dar toda la vuelta A ver, está King, pero es que... Es que no quiero entrar, tío Memoji se va con él No he estado como para entrar Amarga le va bien, eso me mola Quería hacer... no tengo flash Ahora dale Ahí está el combo Iba siendo hora de usarlo Prefería ir a por... Preferir full Jean que antes que a esa porción Es que pasa Vale, te meto la, eh Y con la velocidad de ataque Pues aprovecha un poco ¿Qué cojones? ¿Qué coño? No sé ¿Qué haces ahí? Vale, déjame, déjamelo, déjame ahí Sí Ya veo ya Ya sabéis chicos Usa W justo, justo Cuando vaya a caer el enemigo Después de la EQ Vale, cuidado con... Twisted Fade Estoy esperando la R Vale, pero no No la va a tirar Me como ya la fruta Esto He llevado dos kills ricas Ya Ya Es un poco tontilla Ya quedamos aquí Bueno, me voy a ir a comprar No, hay un ping aquí Ya Ya Voy a bajar Intente defender un poco Tan, 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 tan Tan, 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 tan Yo no hago nada Yo no hago nada Y mira que lo intento Ya me ha matado a mí La pormana se podría menear un poquito Si no fuera por Twisted Fate Mi idea era Lanzar la R Pegarme a la pared Y hacer flash Y dejarles aquí encerrados Y yo aquí ¿Qué pasa? Aparecía Twisted y... CC Lo está haciendo bastante bien La Elisa Aprovecha muy bien El momento Siempre tienen que ser 3 bots Ya, ya Y es raro Porque han sido 3 bots Y eso que hemos estado Ojo torre continuo Es bastante raro Suele ser al revés Pero bueno Es lo que hay ¿Por qué no flashaste directamente? Porque estaba mirando Como venía el otro Bueno, la otra Y digo Les dejo encerrados Hago flash Quedo todo bien Y a lo mejor Hasta sacamos algo de ahí No, no sacamos una bien al final No tengo la R, tío F*** Me voy a pusear He salido Ruben Un abrazo loco Un abrazo loco Un abrazo loco Un salido de Adna ¿Qué opinas de Jax? Que está muy, muy fuerte Es un campeón Que siempre está muy fuerte Hay que vender mid No, no No es nada worth it Entrar ahí No, por eso me he metido Hacia la gina Digo Si está cargando al menos Que no me dé Vale Viene Elise Por ahí Cuidado 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 Use los ojos Cuidado 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 vamos a hacer la cuenta de la... sobre todo a la drox la Liss va a 7-1, hija de puta bueno, al menos no sé quién va con el rojo, eso me gusta ay, Solari, tío, se me olvidó like a fucking love, tío uah, tío, la puta Liss, tío, si es que ella sola y la Morgana, tío, es que la Morgana no se entera, tío tira pa'lante y punto no, creí que tenía zonias, hasta luego de haber tenido zonias Morgana cuando tiro la R quizá y se me habría tirado con la EQ que no habríamos hecho una mierda, pero habrá quedado bonito es muy difícil, porque yo si me tiran hacia mí estoy más puro ya, lo sé, lo sé joder, las arañitas como aguantan, ¿no? bueno, también que un poco quito yo con la Q no, 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 no Si, le haría bastante complicadillas eh. Al Drake salen 34, se lo van a intentar hacer. Vale, bien, por lo menos. Esto nos da un poco de ventajilla. Vale, mid a mid, pero bueno. No, no, me salgo de ahí. Pasadamente hay que darme ahí en el cráter. No, no me apetecía. Ey, ¿en serio? ¿Has ido hacia adelante? ¿Qué cojones? No creí que fuera a seguir hacia adelante sinceramente. Yo creí que se vio a chantar hacia atrás, pues he tirado la EQ ahí. No creí que se, no sé. Es que ha ido a suicidarse, se ha suicidado solito. A ver, ahora tendríamos, pues eso, romper mid, romper top. Vale, heraldo tío, shit. Habrá que guardearlo. Pampampampampampam, Rel top... Nah, puta bien. Ahí será, no sé si en metacolear o algo, pero... También es que rel no me gusta nada en plan como champ. no sé, es que no me mola nada que día yo romperé eso, pero esta es tú que me la juego. vale, buena esa vale, buena ahí, buena esa, buena esa ya, 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 ya y con la pasiva es lo que quiere o no a ver si le pido por aquí, pero vamos, no dudo vale, es que yo siendo su porno no puse una mierda no, estoy hecho para ayudar como corre el jodido me la toma por culo, nada, gilipollas bueno, 3-4, si, la putada he muerto 4 veces, 4 veces ya meh, eso es puta mierda además en cuanto a visión y esas mierdas, pues tampoco voy mal hijo de puta, alguien como corre cabrón a tomar por culo, justo, in time cuidadito ahí, cuidadito ahí, bot mira el Sion, el Sion está en bot ahora si, tú mete un poco de presión y eso vale, W escudo y me salvo, nice vámonos si, vamos a hacer un baloncito al menos yo meter la E, al menos para darle velocidad de ataque no, 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 tú vete a bot vamos, os ayudo por si acaso mmm, no se va ta, meto la E que nada de velocidad de ataque a todos aquí vale, nice, bastante worth it ahora a defender este y a defender mid se puede llegar a ganar, pero está muy complicada la cosa, está muy muy complicada no, me voy a pillar el kit awards, que me mola el de la penumbra este item, la aguja sombría es la hostia es que creo que en New West en vez de aguja sombría es agua de penumbra es no sé, es agua de penumbra, si no me equivoco hay que, tenemos que aprovechar el balon, habría que romper mid y top y que no las pillará ninguno porque si no la m No, a atrás- No, no, no. Nada, no me lo he HEADO. Es permanente macho. A ver, salió bien, salió worth it, pero he muerto una vez más, eso no me mola, no me va a sacar ese menos ni de coño, ni de coño, y eso que voy con Yalvansu porque es raro de cojones, pero no. Es normal. Me como un... cualquier cosa, un stun o algo, y es un stun de uno y otro. Un abrazo Chema. ¿Qué opinas de Renata? Está muy rota. Lógicamente le da hace un rato. Un saludo hacker. Está muy rota como champ. Ahora mismo. Está bastante, bastante fuerte. Pa, para, para, para. Un abrazo. Gracias por el follow Carlos. Un abrazo. Si, 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 si. Le voy a intentar pushear todo. Ah, la mía la malga no. A ver, el Drill, tengo las de perder, con el Drill, pero bueno. Ahora sí que metemos a uno ahí, que se le vaya un poco la pinza. Tengo las de perder, pero muy fuerte. voy por abajo porque yo creo que se va, si, me he intentado escapar, vale, y no escapó y bueno, hizo flash, vale, vale, worth it, worth it, hizo flash a tomar por culo, coño, chuparla, ahora el Drake, si, 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 sigue pulsando joder, con las flashs, coño, me las como todos, tío, coñazo va, pero si queda cuatro minutos para el Drake porque creí yo que hay que darle a no pingaron y ya dije yo, oh Drake, que coño ¿Dónde vas, Riven? Nah, el gilipollas de mi ya la muero yo, soy muy tolo ahí. ¿Dónde vas, Riven? ¿Dónde vas, Riven? Está todo el mundo vivo, así que... No puedo hacer nada, ahí si me meto es, ahora me di el gel, ¿no has ayudado? No era de entrar ahí. Para nada además. ¿Juegas en el server de LAN? Juego en LAN, pero en LAN no, pero por el LAN, es que en LAN si que tengo un LAN super mega bestia. Es bastante incómodo jugar. Con un poco de lag en LAN, sí, pero tengo 115 ms y tal, y si se puede jugar, en plan bien. Pero ya con 210, 230 por ahí, sí que no puedo. Reclickeas y se mueve el campeón, tarda eso y... Es un segundo, es un huevo. Vale, quería el assist. Vale, vale, ¿yo qué quería bailar con él? Pues nada, chico. Ya no bailo contigo, jodete, estás quedado sin baile. Baile sensual de Jarvan. Hay un puto comil, hay un puto comil, hay un puto comil, joder. No te... Macho, que lo han matado muy rápido, tío, no tengo ni asistir en pollas, tío. Hala, tú no... Hijo de puta. Que no, que no, que una mierda. Que son los cojones. Tú no mueres, cabrón. Tú te mueres. He gastado todo. No, es que si me atrasa aquí a todo el equipo, puede que llegaremos a ganar. Y... Vale, bueno. ¡Nice! La killa mía. Me la llevo. A ver, puedo tanquear. Se está haciendo bien la Riven, eh, la verdad. Al final me ha molado como ha jugado. Ha hecho bastante bien. Ganamos al final. Vale, no iba a subir esta partida, eh. Desde el principio dije, por mis... Dentro mía decía, no estás tú, que la subo. La voy a subir. No, 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 me la suda. Quedas tú mal. Quedo yo también mal en Erle, eh. La subo. Esta se sube. Así que hala. Yo le estoy dando like esas mierdas.